¡Suscríbete al canal! 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 La respuesta y la quiero pronto, dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor, di que al menos en eso el primero yo soy Y el primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo ya te di mi corazón Pues ahí estuvo para toda la gente que nos está viendo aquí en Ciralzón de la Banda Es un placer tenerte aquí, Marco, que estás invitándole a la gente con estas bonitas canciones De el poeta de pueblo, el señor Joan Sebastián, el señor Joan Sebastián Pero queremos saber a la gente que nos platiques también, pues dónde estarás presentándote Dónde te pueden contactar también, números, todo Mira, ahorita de entrada vamos a estar en México, vamos a estar en México, en la Ciudad de México un rato Y bueno, aparte me dedico a otras cosas, entonces también por eso estamos un ratito en la Ciudad de México Próximamente estamos aquí buscando lugar en Pachuca para volver a hacer temporada Yo estoy haciendo temporadas, fíjate que yo más bien soy empresario Eres empresario Entonces mis lugares es donde yo he cantado siempre Ahorita ya paré un poquito el rollo de los bares, todo eso Pero básicamente era donde yo hacía mis temporadas Yo un tiempo estoy haciendo temporada aquí en varios lugares también En lugares de Pachuca, el Dreamers, varios lugarcitos por aquí Y ahorita, bueno, hemos estado hablando ahí con personas que están interesadas En que vuelva yo a hacer temporada aquí en Pachuca Pero estamos partiendo ahorita del distrito Marco, también quiero saber un poquito más de ti ¿Cómo fue que comienzas todo este rollo de la música? Comentas que eres empresario, pero ¿en qué te empiezas a inspirar? Siempre te llamó la atención ¿Cómo va a ver? Platícanos, ¿cómo empieza tu aventura en el mundo musical? Bueno, yo creo que como mucha gente En la regadera ¿En la regadera? En la regadera Como todo el mundo cantando en regadera Como todo el mundo cantando en regadera Yo desde muy chavo empezaba a cantar en la regadera y todo el rollo Puse mi primer bar hace 27 años en la ciudad de Taxco, Guerrero Donde tuve la oportunidad de conocer al señor Joan Sebastián Y bueno, cuando yo pongo mi bar allá Era un cantabar Era un cantabar que la gente de repente no cantaba Y un socio y yo, que lo abrimos muy chavos Empezamos con, pues vamos a cantar y vamos a cantar Entonces ponía yo mis pistas Y me ponía yo a practicar, a practicar Y fue así como empecé a cantar Hace 27 años Y de ahí posteriormente, bueno En mis lugares que yo abría, mis bares Era donde yo cantaba normalmente Así es ¿Ha sido difícil todo esto? Porque la verdad es mucho tocar piedra Pero hasta ahorita, ¿para ti qué ha significado? Fíjate que es difícil, es difícil La vida del músico, la vida del cantante La vida de todos los músicos es difícil Pero cuando te gusta hacer las cosas Cuando lo haces con esa pasión Ese amor, ese cariño No te sabe tanto, ¿no? He tenido oportunidad de conocer Mucha gente que se dedica a esto también Y pues sí, sí se las ha visto duras Pero cuando llegamos a la misma conclusión Cuando te gusta hacerlo Y te apasiona Lo recuerdas Lo recuerdas Los difíciles momentos Lo recuerdas padres Y los padres más padres todavía Así es, hasta el momento Lo has disfrutado Mucho Y has conocido muchísima gente Y me imagino que también Muchísimos lugares, ¿no? Sí, sí, sí La verdad es que He tenido O tengo Tengo la fortuna de conocer Y tener amigos Tener amigos En el medio Y bueno La verdad es que Uno de mis sueños Siempre fue cantar Para una gran multitud Y ahora que trabajo Para gobierno del estado Ahorita bueno En esta temporada En la del otro gobernador Fue muy padre Cantar para 12 mil personas Este Entonces Bueno Es uno de los logros Que vas teniendo Es uno de los logros Que vas Obteniendo Por estar En este medio Pero el chiste De tirar la toalla Y si te gusta Has hecho una gran combinación Entre lo empresarial Y lo que te gusta Que es la música ¿No? Has logrado llevar Ahora sí que un balance Se podría decir que sí Se podría decir que sí Porque Siempre he hecho Lo que he querido Siempre he hecho Lo que he querido Lo que me he puesto Enfrente Lo he alcanzado Y es parte De Como decías tú De esforzarse Y de seguir tus metas Bueno Marcos Pues es un gusto Que estés aquí con nosotros Queremos seguirte escuchando Queremos seguir escuchando Esa hermosa voz ¿Con qué Nos vas a continuar Deleitando A toda la gente Que nos está viendo A través de la señal De TV Cable Y de Agencia Canal 6 Ok Vámonos con algo De maestro Juan Gabriel También que en paz descanse Que señorones Nos dejaron un legado de música Que yo creo que va a trascender Años, generaciones Y generaciones ¿Con cuál nos vas a deleitar? Este Vámonos con ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Bueno los dejamos en la voz De mi amigo Marco Montiel Y continuamos aquí en SILA Al son de la banda Gracias ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Quiero que no ves cómo te quiero ¿Y para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Ni menos por un amor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos de dolor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Ay, 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 chiquitita Si yo nunca, nunca había llorado Ni menos por un amor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos de dolor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Ay, qué bonitas canciones Gracias, gracias Mi amigo Marco Montiel Para toda la gente que nos está viendo En Sila, Alzón de la Banda Vamos a un corte promocional Marco y regresamos Recordar a la gente que nos puede contactar A través de nuestras redes sociales TV Cable y de Alguense Canal 6 En Facebook Y en Twitter TV Y en Bajo y Alguense Aquí están apareciendo en sus pantallas Y también a través de nuestros números telefónicos Vamos a un corte promocional Y regresamos No se despeguen 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 ¡Gorditas la Villita! 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 El robo de televisión por cable es un delito federal que puede ser penado con uno a cuatro años de prisión. No arriesgues tu patrimonio. No arriesgues tu libertad. ¡Denúncialos! No permitas que se roben la señal de TV Cable y Dalguense. ¡Gorditas la Villita! ¡Gorditas la Villita! ¡Gorditas la Villita! Me comentabas atrás de cámaras que pues empezaste por necesidad. Nunca te imaginaste que ahora sí que te ibas a dedicar más a fondo, ¿no? Sí, realmente. Como te comentabas un ratito, pues básicamente empecé por esa parte donde la gente no se paraba a cantar en mi lugar. Y bueno, de ser un cantabar empezamos a hacer un show ahí, en el lugar. que es prácticamente el show que ya lleva varios años conmigo un show de que más o menos manejo mucho baladita ahorita estamos implementando esto que es homenaje a Joan Sebastián y a Juan Gabriel aprovechando, desgraciadamente se fueron este par de monstruos, pero aprovechando esto la gente nos lo ha estado pidiendo yo canto también mucho en fiestas en fiestas privadas, en eventos privados entonces de ahí en una ocasión me dicen oye que tienes de Joan Sebastián y acaba de fallecer él entonces en ese momento fue cuando decidimos hacer algo así como homenaje a Joan Sebastián, yo traía un homenaje a Mijares, un homenaje a Manuel que también andan haciendo su recorrido y les ha ido muy bien la verdad y fíjate que es curioso siempre han sido mis ídolos este par y yo había hecho este homenaje antes de que se unieran curiosamente antes de que se unieran yo hacía este homenaje a ellos dos cuando se unieron, bueno pues fue algo muy padre entonces este, pues ahorita traemos esto de Joan y de Juan Gabriel ¿te pueden contactar? la gente comentaba que te pueden contactar para fiestas y todo esto, ¿dónde lo pueden contactar? claro que sí, mira mi número es 7712-2948-67 ahí es donde es mi número personal con todo gusto me pueden llamar y este, y asistimos a cualquier tipo de... ¿redes sociales también? es bueno yo manejo manejo mi página de Face es Marco Montiel Marco Montiel es mi página de Face este, manejo otra página de Face que es de otro negocio que tengo no sé si la puedo decir que es Xerona Belpachuca 70 que es una distribución que tengo de productos también son las páginas donde me pueden contactar Marco, tu obstáculo que hayas tenido en la vida en la música, ¿cuál ha sido? bueno, mira, han sido muchos han sido muchos porque, como te digo no me he dedicado tan de lleno pero cuando quise dedicarme de lleno recuerdo una ocasión en una ocasión que estábamos en un concurso en un concurso de... en una feria concursé y bueno fue un trauma porque empezaba yo en este rollo de la cantada y nos hicieron trampa nos hicieron trampa sí, nos hicieron trampa entonces fue uno de los de los primeros que suele pasar, ¿verdad? sí, 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 sí de este de haber estado en los primeros lugares durante todas las eliminatorias en primer lugar, primer lugar curiosamente llegó gente de de fuera y llegaron este los jueces de fuera y empezaron a calificar, calificar y de estar en el primer lugar me bajaron al cuarto lugar entonces ya no alcancé ni premio entonces de ahí era grabar un disco era un buen premio era grabar un disco me desanimé me desanimé un poco no te creas este en otra ocasión también que me invitaron a una agrupación lo que te comentaba ahorita nada más de ver tantas broncas que había dije mejor me voy solito mejor me voy solito ¿te vas solito y las logras? sí, sí, sí ya llevas varios años en este medio exactamente ¿te ha ido bien? más sencillo sí, sí, gracias a Dios sí no me puedo quejar nos va nos va muy bien bueno pues pues seguimos aquí con Marco Montiel en Ciencias del Son de la Banda ¿con qué nos tienes preparado? con algo del maestro Joan Sebastián seguimos con el maestro con el puerto el pueblo Joan Sebastián vamos con un idiota pues te dejamos gracias todo tú y toda la gente todo mi auditor también gracias gracias hola mi amor eso que encuentro toda la felicidad que me ha logrado perdóname sé que te marchaste sin saber sin escuchar sin comprender que hay una daga envenenada aquí en mi pecho el mal ya está hecho ahora sé que no merezco tu perdón que lastime tu corazón y yo una frago en este mar de tu abandono y yo me perdono y te amo te amo soy un idiota te perdí pero te amo te amo te amo soy un idiota te perdí pero te amo no no puedo entender que me perdones mis errores son graves y es muy duro caminé por la senda equivocada cuando me diste amor ese amor que no sirven de nada mis temores cuando quise volver ya era muy tarde caminé por la senda equivocada y te hice llorar soy un cobarde sé que otro amor encontrarás que te dé luz que te dé paz que te dé todo lo que yo no pude darte quisiera abrazarte pero sé que no merezco tu perdón que lastime tu corazón y yo naufrago en este mar de tu abandono ni yo me perdono y te amo te amo soy un idiota te perdí pero te amo te amo te amo soy un idiota te perdí pero te amo te amo soy un idiota te perdí pero te amo te amo te amo soy un idiota te perdí que ahora siempre para toda la gente que nos está viendo pues que nos acompañen los artistas de aquí del estado y hacerle una invitación a toda la gente que nos está viendo pues que se contacten con nosotros aquí estarán apareciendo durante el programa las redes sociales si quieren dar a conocer su música como lo está haciendo aquí Marco Montiel pues ya saben que nos pueden contactar a través de las redes sociales o de nuestros números telefónicos que están apareciendo en pantalla si quieren que la producción de Canal 6 ya saben que nos encanta andar entre los caballos y andar visitando lugares siempre nos encanta viajar y conocer este hermoso estado como lo es el estado de Hidalgo y que y pues darle la producción aquí en Canal 6 en TV Cabri del Guense como siempre ya saben que tienen las puertas abiertas seguimos disfrutando con Marco claro que sí Marco que nos vas a cantar otra cancioncita porque mira yo admiro a alguien muchísimo también y es para afortunadamente también tengo gusto de que sea mi compadre mi gran amigo el maestro Fato el maestro Fato ok este vamos a cantar algo de él que no se lo han grabado bueno ya se lo grabaron pero no les ha funcionado mucho se llama Me hice una promesa te ha dado por componer también Marco un poco un poco pero ahora si las guardas para ti o también las has dado no las guardo para mi las guardo para mi bueno pues vamos a escuchar una composición del señor Fato a ver que te ha puesto me hice una promesa me hice una promesa con mi amigo Marco Montiel ya te iba a decir nada más Montiel tu apellido pero es con mi amigo Marco Montiel que nos está deleitando con las canciones con las mejores canciones de El Poeta del Pueblo y el señor Iván Sebastián y ahora en esta ocasión una autoría de Fato perfecto te dejamos todo tu escenario gracias Ando a dormir a la pena Y me quedé bebiendo con los miedos de mi alma Desnudé mi verdad Y me dio su palabra de que aquí no pasa nada Por fin rompí las cadenas Perdonando a mis culpas para convivir con ellas Peña la depresión Colgándole una flor en el ojal al corazón Y me hizo una promesa Cumpliré de no llorar más por ella Me hizo una promesa de esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena Me hizo una promesa de esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena Cumpliré de no aferrarme a la pena Celebremos por este adiós Y me hizo una promesa Y me hizo una promesa Cumpliré de no llorar más por ella Me hizo una promesa de esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena Me hizo una promesa de esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena Pues ahí estuvo Marco Montiel Para toda la gente que nos está viendo Vienes muy romanticón Nos estás viendo muy romanticones aquí en el set Otras veces andamos como muy remangados, muy recios Pero bueno, esta vez complaciendo a toda la gente romántica Que nos está viendo Que esta gran selección que nos hiciste el favor ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros? Bien, 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 muy a gusto Muy, muy contento de estar aquí con ustedes Ahorita nos vamos con algo más fuertecito Ay, ay, vamos subiendo el ritmo Así es, así es Nos vamos con algo más fuerte de Juan Gabriel Con algo de Juan Gabriel Pero sí muy a gusto, muy contento Gracias por la invitación Que me comentabas antes de que empezaras con esta canción Que tienes algunos de tus ídolos ¿Quiénes son algunos de tus ídolos que nos quieras compartir A toda la gente que nos está viendo Para que te conozca un poquito más Y sepa por dónde llegarte el día que a lo mejor te quiera regalar un disco O algo para que escuches ahí en casa? Pues mira, de ídolos así Te comentaba yo hace rato Emanuel, Mijares, compositores Bueno, esos tres monstruos Esos tres monstruos Que son Juan Gabriel, Joan Sebastián, Fato Me gusta mucho últimamente Jan Marco Jan Marco, este peruano Como componen Me gustan mucho sus letras Bueno, los de antaño José Alfredo Jiménez, obviamente Señorón también Buenísimas canciones Señorón de señores Sí, básicamente es con lo que crecí ¿En qué te inspiras en hacer tu selección de canciones? A lo mejor cuando vas a hacer alguna presentación Fíjate que bueno Cuando yo estoy trabajando Es muy diferente mi manera de trabajar Cuando yo trabajo en un bar Llevo una selección como de 300 canciones Y yo voy viendo Cómo va reaccionando la gente Yo Por lo mismo que soy empresario Yo voy viendo La manera en que la gente está conviviendo Y es como yo voy trabajando Yo voy viendo Bueno, los veo muy Muy rancherones Me voy Los veo muy Muy romanticones Me voy por ese lado Y es como yo lo voy trabajando Cuando es una fiesta La gente le pregunta Oye, ¿cuántos cumple? ¿De qué se trata? Y ya les preparo un set para ellos Por ejemplo Cuando es gente grande Hasta de la Sonora Santanera cantamos Entonces es como yo voy preparando mi set Pero lo mío, lo mío Bueno, es este Lo pop, lo romántico Ahora, tu mejor experiencia Ahora sí En este ámbito de la música Que has tenido ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción? Haber trabajado Bueno, haber trabajado Este Para gente como Igual Como con Fato Haber este Trabajado con él Abrirle conciertos a él Abrirle Abrirle a Yuri Este Bueno, que grandes artistas Sí, sí Tuve la He tenido la oportunidad De hacer este tipo de aperturas Cantar Cantar aquí en Pachuca La verdad Para 12 mil personas Fue impresionante La verdad El Sentir ese Ese público Te voy a contar rápido Algo Ah, adelante Adelante Trabajaba yo Por lo mismo Que soy empresario Repito Este Le dimos una comida Capaz de la Sierra Cuando estaba Cuando estaba todavía Sergio Gómez Desafortunadamente También Lo mataron Por ahí Y le digo a Sergio Iba ya a subir al escenario Y le digo a Sergio No seas gacho Déjame subir a ver Qué se siente Estar arriba de un escenario Para tanta gente Había 25 mil personas Aquí en Tecámac Pásale Pásate Pásate Me subo Veo el escenario Se siente Y yo dije Algún día voy a estar cantando Para tanta gente Cuando lo hice Cuando estuve Ante 12 mil personas Me volteé y dije Mujer Lo hice Lo logré Lo importante aquí El próximo paso Es que paguen A esas 12 mil personas Esos boletos Estaría padrísimo Toda la gente Que nos está viendo Hay que apoyar El talento de aquí Y dar algo más Alguien como tú Que ya llevas Una trayectoria Y que bastante gente Te apoya Que te conoce Y hay que seguir Apoyando el talento De aquí Que hay mucho Mucho jovencito Que está saliendo adelante Entonces Los invitamos también aquí Al son de la banda Que vengan Que se contacten Con nosotros Y con nosotros Con muchísimo gusto Con las puertas abiertas Siempre vamos A darle esa difusión Que se merecen A los nuevos talentos Claro que sí Así es Pues vamos a un corte Promocional rapidísimo No se despegue Y seguimos disfrutando De mi amigo Marco Montiel Gracias Regresamos ¿Ya te cansaste de ver Esas bandas pop plásticas Todo el tiempo En la televisión O que me dices De los mulanos Que no sabemos Son de Sinaloa De Monterrey De Monterrey No te preocupes más Todos los miércoles Tenemos una cita En TV Cable Y Dalguense Canal 6 Es miércoles de rock Lo mejor del rock En todas sus variantes Desde el heavy Hasta lo más suave 80 hasta el día de hoy Tú y yo Tenemos una cita Todos los miércoles Es miércoles de rock No te lo pierdas Por TV Cable Y Dalguense Canal 6 Consienta tu paladar Con gorditas la villita Disfruta de las deliciosas gorditas Mole de panza Aguas frescas Y postres Visítanos en general Vicente Segura Número 402 A una cuadra De la villita En Pachuca De lunes a domingo De 8 de la mañana A 8 de la noche Búscanos en Facebook Como gorditas la villita Gorditas la villita Sabor que es tradición Ven a disfrutar Del mejor sabor Solo en las Zacamayas Disfruta de nuestro amplio Desayuno buffet mexicano Y nuestro delicioso buffet De mariscos Envuelto en un ambiente Totalmente familiar Contamos con área de juegos Y música en vivo Reservaciones Al 71-03-283 Y al 77-11-27-06-02 Los esperamos Restaurante Las Zacamayas Boulevard Felipe Ángeles Esquina con Glorieta 24 horas El robo de televisión por cable Es un delito federal Que puede ser penado Con uno a cuatro años De prisión No arriesgues tu patrimonio No arriesgues tu libertad Denúncialos No permitas que se roben la señal De TV Cable Hidalguense Y no arriesgues tucupen A la señal De la señal ¡Fuera! Y no arriesgues tucupen Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio esta historia Te llames como te llames chiquita Para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ay, este secreto Cántale bonito Ay, que me ha vuelto tan discreto Y me ha vuelto tan discreto Un secreto de amor Un secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Un secreto de amor Eres secreto de amor Un secreto de amor Eres secreto de amor Ahí estuvo para toda la gente Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y nada más, nada menos Que el señor Joan Sebastián, ¿no? Así es, así es No, pues qué bonito repertorio Nos traes el día de hoy Gracias, gracias La verdad que nos has puesto Muy contentos aquí En la producción Del Silalzón de la Banda La estamos pasando muy bien Con tus canciones Deleitándole a toda la gente Que nos está viendo A la gente bonita De aquí del estado de Hidalgo Un saludazo a toda la gente Que nos ve, ¿no? Claro que sí Con todo gusto Saludos a toda la gente de Hidalgo De Mineral de la Reforma Pasoyucan Y a toda la gente Que nos ve también A través de nuestras redes sociales Exactamente Un saludo, un abrazo Para todos y cada uno de ustedes La gente, los amigos Que les dije que me vieran Por redes sociales Igual, igual un saludo Un abrazo para todos ellos Así es, Marco A toda la gente Que nos está viendo Platicarles también Pues cuáles son tus planes A futuro Qué viene para Marco Dónde lo podemos ver También algunas presentaciones Que vayas a atender Platícale a la gente Para que esté muy al pendiente Te repito, mira Próximamente, bueno Estamos acomodándonos aquí Para hacer un showcito Aproximadamente Como por septiembre Septiembre y octubre Exactamente 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 Entonces, es lo que estamos Organizando Hace una temporadita Me decían por ahí Que me quieren invitar A la feria de Pachuca Que ya viene Que nos inviten también A nosotros Hay que hacer algo Hay que decirle aquí A la producción Que nos lanzamos Para allá Sí, esa es la intención Y bueno Próximamente Igual diciembre Diciembre viene algo De trabajo También para nosotros Entonces Es lo que tenemos Ya estaremos Invitándolos aquí Así es Encantadísimos De acompañarte Donde quiera que vayas Y darle ahora sí A toda la gente Darle a conocer Todos los talentos Que tiene el estado ¿No? Claro que sí Claro que sí Mira que Pachuca Hidalgo Todo el estado Está lleno de gente Talentosa La verdad que sí Por aquí han pasado Muchos artistas Muchos talentos En la diferente Programación que tenemos Aquí en TV Cali Y de Alguense Y Canal 6 Pero estoy muy orgullosa Que estés aquí con nosotros Un talento hidalguense Queremos seguirte escuchando Gracias Llegamos a la tercera parte Del programa Ya casi nos acercamos Al final Pero como siempre Con toda la actitud De complacerlos A todos ustedes Queremos seguirte escuchando Que nos tienes preparado Ok Vamos con algo Del maestro Juan Gabriel Maestro Juan Gabriel Creo que sí Yo me quedo aquí contigo Escuchar Algo más Más adolorido Que decías que Venimos muy enamorados Vamos con algo Muy enamorados Con esas Yo creo que muchos Están conquistando Mira ve El programa de Sila El son de la banda En Canal 6 Y ya traen a la novia Y les pone Hay que escucharlo Porque estás muy romántico Serenata directo Claro que sí Serenata directo Y a través de la señal De la mejor señal De Becal y de Alencia En Canal 6 Exactamente Bueno pues seguimos Escuchándote Yo aquí me quedo contigo Perfecto Esto que es Inocente pobre amiga Inocente pobre amiga Bueno eso ya no se la dedicamos tanto Pero a la que anda dolorido También porque no Exactamente Vamos a escucharlo Y en la voz de Marco Montiel Te pareces tanto a mí Que no puedes Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé muy bien que me vas a abandonar Y sé muy bien Porque lo haces Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más Problemas con tu amor Que te vas a ir con él Está bien yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Tú crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más Problemas con tu amor Sé de un tonto que te quiere Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos se entienden Que los dos se ríen de mí ¿Tú crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así ¿Y qué decías? No, 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 no más me acuerdo Eso es todo Cántale amorito Marco Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más Problemas con tu mugroso amor Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos se entienden Que los dos se rienden de mí Inocente pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ese le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme No te amo 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 Disfruta de las deliciosas gorditas, mole de panza, aguas frescas y postres Visítanos en General Vicente Segura, número 402 A una cuadra de La Villita en Pachuca De lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche Búscanos en Facebook como Gorditas La Villita Gorditas La Villita, sabor que es tradición Ven a disfrutar del mejor sabor, solo en Las Acamayas Disfruta de nuestro amplio desayuno buffet mexicano Y nuestro delicioso buffet de mariscos, envuelto en un ambiente totalmente familiar Contamos con área de juegos y música en vivo Reservaciones al 7103-283 y al 7711-270602 Los esperamos, Restaurante Las Acamayas Boulevard Felipe Ángeles, esquina con Glorieta, 24 horas El robo de televisión por cable es un delito federal que puede ser penado con 1 a 4 años de prisión No arriesgues tu patrimonio, no arriesgues tu libertad Denúncialos No permitas que se roben la señal de TV Cable Hidalguense Bueno amigos que ya estamos de regreso aquí en Silas, son de la banda Muy felices, muy contentos, como lunes, todos los lunes con toda la actitud de complacer a todo nuestro público ¿Cómo ves? Claro que sí, como debe de ser Como siempre, con las filas bien puestas Exactamente, iniciar bien la semana, musicalmente Musicalmente y con Silas, son de la banda, con la música regional mexicana Déjame compartirle a toda la gente Pues que no se puede perder nuestra programación Los lunes de Silas, son de la banda Los miércoles de rock con mi compañera Carlita Núñez Y los martes y jueves de Rosa Mexicana de 5 a 6 de la tarde Con Maralío Alvera, Carlita Núñez y su servidora Y en un tema de mujeres empresarias exitosas aquí del estado Que hay muchísimo talento Y de 7 a 7 y media, mi compañero Norberto Orduño Con las mejores noticias nacionales, estatales e internacionales Así que la programación de TV Cable Hidalguense Está buenísima, no se la pueden perder por nada del mundo También comentarle a toda la gente que nos está viendo Ya vieron por ahí a La Villita también Que las gorditas de La Villita que están riquísimas Muy ricas Los patrocinadores oficiales Y restaurante Las Acamayas También buffet de mariscos y buffet de antojitos mexicanos No se lo pueden perder Tienen que ir a visitar esos lugares La verdad que está riquísimo Vayan con su familia, con sus amigos Se la van a pasar muy, muy, muy agradable En compañía de ellos Y disfrutando de una gastronomía Y una comida muy, muy sabrosa Y a invitarle a toda la gente Que quiera formar parte de esta familia De esa gran familia que somos de patrocinadores Que apoyen TV Cable Hidalguense Canal Que lo hagan también, que nos contacten a través de nuestra Claro que sí Bueno, pues seguimos disfrutando con nuestro amigo Marco, ya me ando equivocando con Marco Montiel Marco, platícanos con la gente también ¿Alguna experiencia que hayas tenido Chusca? O que te haya pasado en el escenario Que te hayas caído, no sé No, 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 caído Sí, caído sí no Pero sí muy vaciado Que en una ocasión estábamos en En Ixmiquilpan Ixmiquilpan ¿Has recorrido todo el estado de Hidalgo? Una parte, fíjate que sí, gracias Eso es lo padre también de este trabajo Y la persona que me llevó Nunca me dijo para quién era el evento Y yo llego con todo mi repertorio de siempre pop Y me gritaban Y me gritaban Algo de Vicente Algo de Alejandro Era bravido el asunto Como yo tipo Exactamente Ixmiquilpan precioso es bravo Ixmiquilpan precioso es bravo Entonces Y yo pues no traigo pistas Le digo a la persona que me hubieras dicho Y yo me traigo pistas Y no hay ningún problema Ni internet para bajarlas Exactamente Muy padre porque en ese momento me gritó No señor, pues ¿qué no sabes cantarlas o qué? Y pues me laventé a capela Me laventé a capela Me acuerdo muy bien que me canté la de Que de raro tiene Que me esté muy padre Y muy padre porque la gente se paró a cantar conmigo No te dejo a la mano No, no, no ¿Cómo es la gente hidalguense? La gente de aquí del estado de Hidalgo A ver, platícan Hermosa Mira Yo tengo la oportunidad de vivir en varias ciudades del país Y dentro de todo esto te puedo decir que Los hidalguenses Tienen una manera de abrigarte Una manera de apapacharte Y cada Curiosamente Cada ciudad de Hidalgo Tiene su estilo Sí ¿No? Hay gente mucho muy entregada Hay gente no tan entregada Pero en sí en sí Lo que nos caracteriza a los hidalguenses Ya me caracterizo yo A los hidalguenses Es eso Que somos apapachadores Que somos consentidores Nos gusta recibir a la gente Y apapacharla Y yo lo he visto con la gente ¿Y la zona que más te gusta del estado de Hidalgo? Que dices Me encanta ir para allá Y convivir con el público Con su gente A mí me gusta mucho hacia Totonilco Hacia Bueno la parte de arriba de Totonilco Se me fue el nombre Este No, ahora sí Yo no te digo porque no los conozco bien Ahora sí No, no los conozco No, no te invito No, pues hay que recorrerlos Pero lo que es Totonilco para arriba Me encanta O mi clan Me gusta muy bien El Real me encanta Este Pero esa parte Del Real para arriba Me fascina mucho No, pues hay que recorrer el estadio No, te invito Los paisajes Los fines de semana Que se dé su huasca de Ocampo También por aquí me están soplando En producción Exacto Que vayan y visiten en su familia No, pasen un rato muy agradable Sí Sí, sí, sí Es padrísimo Está viendo el turismo de Hidalgo Hay que disfrutarlo Que hay lugares muy, muy hermosos Me consta que Que he tenido la oportunidad Igual que tú Conocer algunos lugares Pero bueno Queremos seguir reconociéndote Contacto Si lo puedes El número telefónico Claro que sí Si lo puedes dar también Porque ahora sí Lamentablemente Estamos llegando a la parte final De ese programa No te preocupes Pero queremos antes de despedirnos Que la gente Pues sepa dónde te puede contactar Números telefónicos Y este También comentabas que eres chef ¿No? La gente que nos está viendo No pensaban Pero tiene algo guardadito Tiene un asba con la manga Y es chef También le hacemos al chef Bueno, cocinamos también Por lo mismo Los negocios que hemos tenido Este También cocinamos Cocina mexicana Internacional De este tipo Ok ¿Dónde te pueden contactar? Números telefónicos Y el otro que manejo Es chelonabel Arroba Perdón Chelonabel Pachuca 70 Y pues básicamente Es lo que manejo Bueno, pues seguimos entonces Y en Twitter Ah, claro Ahí vamos a estar Te siguiendo también Claro que sí La otra canción Que nos vas a cantar también Que ya vamos Y que va con todo Mi amigo aquí va con todo Ya nos va Vamos a cerrar con la farsante Con la farsante La farsante Y aquí me voy a quedar a tu lado Bueno Perfecto Bueno, vamos a disfrutar Marco Montiel Muchísimas gracias Yo creí Que eras bueno Yo creí Que eras sincera Yo te di Mi cariño Y resultaste Traicionera Tú me hiciste Rebelde Tú me hiciste Tu enemigo Tú que me Traicionaste Sin razón Y sin motivo Este orgullo Que tengo No lo vas a mirar En el suelo Tirado Como una basura Yo me quito Hasta el nombre Y te doy Mi palabra De honor Que le invito Te burlas Yo te juro Por todo Lo que sucedió Que te arrepentirás De este mal Que me has hecho Sabes bien Que no voy a descansar Hasta verte a mis pies Y eso Dado por hecho Ya verás Traicionera Lo vas a pagar Muy caro Yo soy bueno A la buena Pero por las malas Soy muy malo No quisiste Ser buena Y ya ves Lo que resulta Yo no quise Ser malo Pero tú Tienes la culpa Y es que tú Ya de mí No te vas A burlar Hoy de puro Capricho Yo haré Que me quieras Voy a hacer Voy a hacer Que tú Hincadita Me pidas Perdón Y me implores Amor Delante De tu amante Porque tú A mis espaldas Me hiciste Traición Hoy por eso Te voy a quitar Lo falsante Voy a hacer Que tú Hincadita Me pidas Perdón Y me implores Amor Delante De tu amante Ahí estuvo Para toda la gente Que nos está viendo aquí En Cida El Son de la Banda Marco Montiel Un gusto Haberte tenido aquí Con nosotros En este programa Que viniste A deleitar Con tu música Toda la gente Que nos está viendo Que no se pierde Por nada Este programa musical Que hacemos Con tanto cariño Toda la producción De Cida El Son de la Banda Espero que te Te la hayas pasado Tan bien Como nosotros Aquí en este foro Como siempre Siempre tratamos De tratar A nuestros invitados Y acogerlos Como siempre A toda la gente Que nos acompaña Aquí en la producción A tu esposo También que te está Acompañando aquí Detrás de cámaras Que me imagino Que es tu fiel escudero Y te acompaña Donde sea ¿No? Sí Sin duda Es mi manager Mi fan Tu manager Tu fan Tu todo Así es Pues como siempre Detrás de un gran hombre Hay una gran mujer Y aquí lo estamos viendo Con tu esposa Un saludo también Que nos está acompañando Aquí en el foro De Cida El Son de la Banda Algo que quieras agregar Algo que quieras finalizar A toda la gente Que nos está viendo Que está disfrutando De tu música El día de hoy Para finalizar este programa Pues nada Nuevamente agradecerles A la gente en especial Decirles que este Que es una bonita manera De empezar la semana Que es una bonita manera De iniciar De iniciar este Labores y todo Escuchando música Alegrándose Cambiar un poquito La mentalidad Porque luego decimos Ay es viernes Ay es viernes Ay es lunes Con toda la actitud Y darle siempre para adelante Y que logren Y alcancen sus sueños Todo lo que se propongan Se puede lograr Pues ahí estuvo Nuestro amigo Marco Montiel Aquí en Cida Al Son de la Banda Toda la producción Agradecerle también Que siempre me apoyan Que me siguen En todas mis ondas Aquí en Cida Al Son de la Banda Muchísimas gracias Gracias a toda la gente Que nos está viendo Esto fue Cida Al Son de la Banda Y nos vemos Hasta la próxima Gracias Gracias